Como te piden encontrar el complemento de un ángulo, por ejemplo el de 74.23 grados como todo está en grados, es muy sencillo, nada mas te preguntas de 90, cuanto me falta para llegar a 74.23 tienes que hacer la diferencia entre ellas y la respuesta es 15.77 grados en este caso no hay problema, pero que tal si te piden por ejemplo de 34 grados con 15 segundos o supongamos que le ponen los segundos o minutos cuando te piden encontrar el complemento de un ángulo dependiendo si tienes uno que son puros grados como este caso no hay problema, ya que nada mas lo que tienes que hacer es preguntarte cuanto falta para llegar a 90 o hacer la diferencia entre 90 menos este ángulo eso lo puedes hacer fácilmente y puedes llegar a que es 57.77 grados y se acabo pero que tal si te piden la diferencia o el complemento perdón de un ángulo que tiene minutos y segundos en este caso voy a poner uno que es este ese nada mas tiene grados y minutos, no importa aquí el problema es de que no puedes restarle 90 grados que es puros grados a algo que está con minutos o si tuviera segundos no puedes hacer operaciones entre uno que sea puros grados y otro que tenga minutos y segundos tienen que ser todos de minutos y segundos o puros de grados no combinados así que este lo tengo que convertir primero a minutos y segundos que la respuesta de ese sería 89.60 y este ya lo tengo, es 34 grados 15 minutos y una vez que está todo en grados con minutos y segundos en este caso los segundos fueron 0 ahora si puedo hacer la operación y la respuesta sería 55 grados 45 segundos en conclusión si son solamente se puede hacer resta de grados cuando son del mismo tipo ya sea que manejen puros grados o puros grados con minutos y segundos pero si hay combinados tenemos que convertirlos a algún tipo ya sea este a grados o este como le hice aquí con minutos y grados y ahora si hacer la operación Y ahora si hacer la operación ¡Gracias!